Es un año en el que se vienen muchos cambios en la educación en el país. Vamos a ver qué va a entrar en vigencia, qué es lo que se va a modificar en la educación boliviana. Habrá nueva currícula, cambios en primero de primaria y secundaria. Se enseñará una lengua originaria y otra extranjera. El idioma será definido por padres y maestros en la primera semana de clases. La evaluación será sobre 100 puntos y no sobre 70. Se incorpora la formación técnica para secundaria. Los cambios incluyen que el año se dividirá en bimestre y separa los niveles en que se aplica la reforma. Ningún estudiante de primero de primaria será aplazado. Se exigirá que el maestro sea más creativo y genere sus propios materiales. Además se instruye la incorporación de lenguas nativas para este año. Conversamos con los profesores. Nosotros todavía no estamos consensuados bien porque según hay que hacer un pequeño censo alrededor de nuestra unidad educativa y que familia es más en abundancia quechua, guaraní y todo aquello. Pero después una vez que se decida eso, acuerdo a eso vamos a implementarlo. Nos han preparado todavía. Yo pienso, ¿no? Como profesora, para empezar con la nueva currícula nos tenían que capacitar a nosotros todavía. Pero no nos han capacitado todavía. ¿Usted maneja alguna lengua? No. Yo creo que sí se va a implementar el idioma quechua. ¿En esta unidad educativa ustedes ya decidieron qué lengua? No. Yo soy de la unidad educativa Ángela Pinker. Estamos en la zona, estamos cerca de donde está la comunidad ayorea. Entonces estamos planificando de acuerdo a eso porque estamos en plena planificación. Gracias. Gracias. Gracias.